De celebración, un buen chocolate. Chocolate, azúcar, harina, almendra, huevos y mantequilla. Con eso tenemos para hacer el bizcocho. Y lo primero que voy a hacer va a ser... ¿Va a poner el chocolate al baño María? El chocolate al baño María. Ponemos ahí, mirad. Te voy troceando. Un buen chocolate, ya veis cómo se rompe. Es una maravilla. Vamos a poner así, mirad. Voy a utilizar la barrita para poner... Para que se funda todo. Se funda todo a la vez. Y vamos a hacer esto. Mezclar la harina con la almendra molida. Eso es. Eso por un lado. Y ya lo aparto. Por otro lado voy a colocar aquí los huevos. Así. Vete dándome las cáscaras. Ahí. Esto lo tengo ya, Eva. Pues yo también. Fundido. Esto está. Esto tenemos la harina y la almendra. Mezclada. Aquí la mezclamos así. Ahora, Carlos, échame eso aquí poco a poco. Poquito a poco. Sí. Chorrito. Sí, pero vamos, chorrito, bien. Ahí, generoso. Mezclamos. Ya veis cómo va. Con esto... Que cómo huele este chocolate. Cómo huele, huele... Es que qué chocolate. Me estoy volviendo loco. Qué chocolate. Ay. Tú comes todos los días chocolate, ¿verdad? Sí, sí. Yo también. Es uno de mis... Yo también. Pecaos. Sí. Rebaña bien. Un momentito, rebaña, sí. Luego también lo puedes comer solo perfectamente. Acompañado maravillosamente. Te permite... Ahí, ¿eh? Va bien, va bien, va bien. Y el chocolate es ya más a la mañana, a la tarde, a la noche. Sí. Yo cuando me despierto a veces me voy hasta el frío. Yo lo uso tener frío. Ah, sí, yo. Yo, si a mí me gusta tener frío, frío. Tienes buenos los dientes, ¿no? Y los dientes, pues... Eso es porque ni lo notas. Yo tengo un dentista bueno, ¿eh? Perfecto, para proteger todo. Eso es. Y así ahora... Volcar todo. Ponemos todo... Ya te lo sujeto yo. Vale, perfecto. Ahí. Ponemos el horno importante. Ya lo tenemos caliente. Ya veis que no le hemos metido el mínimo aire a toda la mezcla. He intentado que entre nada. ¿Por qué? Porque quiero que me quede plano. Perfecto. Y ahora, con esto nos vamos al horno. Como es un bizcocho bastante bajito... ¿A qué temperatura al horno? 180. 180. 180. Ponemos la nata en la cazuela. Lo primero. Que se caliente. Mientras se nos calienta la nata, voy a preparar el chocolate. Como sé que esta tableta pesa 200 gramos, necesito 150. Voy a retirar. Ya está empezando a hervir. Una vez que coja temperatura la nata, que esté hirviendo, lo que vamos a hacer va a ser introducir el chocolate... Hasta que se funda. Y apartar del fuego. Muy importante. Dentro y fuera. Bueno, ya lo tienes todo fundido. Está completamente fundido. Perfecto. La mantequilla. A trocitos, así. Eso es. Mejor a trozos, ¿no? Sí. Bueno, da igual, ¿eh? No creas tú que... Echa, echa ahí. Ah. Así. Eso es porque la mantequilla... Que se funda, ¿no? Sí. Y ahora con el calor, esto le va a dar brillo y le va a dar elasticidad. Entonces, ya tengo ahí el bizcocho puesto en la rejilla. Y con esto lo vas a napar. Y con esto, ahí. Se tiene que fundir con el calor del propio chocolate. Entonces, cuando la mantequilla ya esté fundida, el chocolate estará atemperado, Carlos. Perfecto. Entonces, ahí ya va. Estas son cosas que hay que hacerlo sin prisa, pero sin pausa. Bueno, ahora... Lo tienes ya, ¿eh? Sí, lo tengo. A bañar. A bañar. Que caiga generosamente. Así. Vamos a ir. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, eh! Ahí. De lado a lado. Y esto, no os preocupéis, que todo lo que queda en la bandeja de abajo, que estaba inmaculadamente limpia... Se aprovecha. Todo se aprovecha. Todo. Lo que hay que dejar es ahora enfriar. Eso es. Esto lo voy a colocar aquí. Y ahora necesito las grajeas... Que te las saques. De colores, sí. Bueno, Carlos... ¡Qué bonito te ha quedado! Solo... Con los chocolatines estos de colorines. Sí, sí. Además, es que queda... Es fácil. Hay que tomar un poquito de tiempo. Hola a todos. Buenas, Carlos. Hola, Eva. Ya tienes ahí el chocolate fundido y el horno a 180 grados. ¡Ah, estupendo! Y te estoy rayando la calabaza, eh. O sea, ya lo tenemos lo más difícil hecho. Ah, siempre me toca la parte difícil. La parte dura. Bueno, vamos a hacer un bizcocho de calabaza con chocolate. Vamos con los huevos. Vamos a montar los huevos. Con un poco de azúcar moreno. Aceite de girasol. Harina. Levadura. Y canela. Ahí. Bueno, vamos a montar un poco los huevos. Ya sabes que los franceses al pan le llaman pen. Pen. Sí, al vino le llaman ben. Ben. Y una cosa que todo el mundo está viendo, que es queso y le llaman fromage. Fromage. Bueno, vamos a montar un poquito los huevos, bien batidos. Cuando estén medio montados, les voy a añadir el aceite en hilo, poco a poco. Bueno, tenemos aquí, os recuerdo, la harina, la levadura, la canela. Ahora, hacemos así. Este paso, sin más. Esto, dentro. Muy bien. Ahí. Seguido, seguido. La calabaza. La calabaza. Hacemos así. Ahí. Envolvente. Envolvente. Con cuidado, buscando la harina. Y ahora, Carlos, vamos a dividir esto en dos. Ahí. Y a este le añadimos el chocolate. Fundido. Fundido. Ahí. Muy bien. Y ahora, mira, echamos uno. Echa el otro. Encima el otro. Echa, sí. No, no, no aplastes, no aplastes. Echa porque lo voy a mover. Ah, mira. Eso es. Ah, vale, vale, vale. Voy, voy, voy con la lengua. Eso es. Una vueltita. No removemos más. Esto es suficiente. Eso es. Y nos vamos al horno. Bien. 180 grados el horno. Uy, qué curioso esto. Muy bien, Eva, muy bien. Para que se nos quede el marmolado. A dos colores. ¿Qué va a ocurrir? Todo va a quedar un poco marrón. Ya. Pero uno más marrón que el otro. Y marmolado, cuidado. 35 minutos. Esperamos. Pues ya lo tienes, ¿no? Sí, yo creo que ya está. Ya está. Eso es. Vale. Un poco la puntillita. Y ahora vamos a soltarlo de la base. Eso es. Muy bien. Sacamos y vamos a darle un corte. Hacemos por la mitad. Suave, suave, suave. Abrimos. Eso es. Mira qué bonito. Tumba este cacho para que se vea. Perfecto. Y ahora le damos ahí un toquecito blanco. Vamos a poner un toquecito blanco. Un salpullito. Y ya. Un poquito de verde. Sí. Pon ahí, tapando las migas. Las miguitas. Un poco. Un poco. Limpio aquí este borde. Está súper rico. ¡Buf! Tan seco. O sea que con esto nos vamos a la mesa. Muy bien. Venga. Y ya. La hora. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya.